Profesor Rodolfo de Argentina para la Lima De Argentina, sí, bueno, estamos viviendo un campamento, pero sí, soy de Buenos Aires Cuéntenos un poco la experiencia Meluca FC y luego San José Clash Sí, una buena y una mala Llegamos a Meluca el año pasado, mitad del año pasado Con un equipo prácticamente de liga mayor Llegamos a semifinales, donde eliminamos justamente a Parrilla en cuartos de final Una linda experiencia, pero Después me tocó ir a San José Clash, que ya era un equipo formado Un equipo prácticamente descendido y bueno, uno tiene buenas y malas Pero por suerte, conociendo el fútbol del ascenso de acá de Honduras Ahora me toca llegar a un equipo grande y eso es lo lindo ¿Son experiencias que suman? Porque con uno llegó a semifinales y con otro lastimosamente No, son todas experiencias, por eso digo, y va conociendo cada equipo Y es bueno para seguir trabajando ¿Qué expectativas le genera este equipo Parrilla-Zone, que tiene su propia infraestructura? Estadio, muy bonito No, bueno, eso lo dije Las veces que me preguntaron, este equipo está para Por lo que es logística de comisión directiva y estadio Tiene equipo para Para estar en Liga Nacional tranquilamente Sí, es un equipo prácticamente de Liga Nacional, a eso apuntamos, ¿no? Exactamente, para eso me trajeron Y es lo que le dijimos a los muchachos Es este año el que El que hay que llegar a Liga Nacional porque Tenemos condiciones ¿Cómo se dio, profe, la llegada? No, bueno, yo con Parrilla vengo hablando ya Con el gerente, con Contado de Seda Ya hace un poquito más de un mes Fuimos Atando cabos Y mandamos un informe De cómo trabajábamos Y bueno, hasta que se dio Pero bueno, todo lleva Una cosa lleva a la otra Un poco lo de Meluca Un poco conversación Y la manera de trabajar que tenemos Y bueno, acá estamos ¿Consciente de la responsabilidad Y que el equipo tiene una afición exigente aquí en Lima? No, lo sé, lo sé Pero que se queden tranquilos Vamos a trabajar para Para que el equipo juegue bien Y pueda lograr el objetivo